Fuerza, optimismo, ilusión, ganas de luchar, todo ese tipo de virtudes tiene nuestra siguiente invitada, la conocimos hace como 20 años aproximadamente, de hecho llegó a nuestro país con la tristeza de que Marco se había ido para no volver. ¡Pero Marco ha vuelto! ¡Y ella vuelve! ¿Cómo se ve? ¿Cómo es? Laura Pausini Oh no, he's just fucking terrible. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que ver lo bien que lo estamos pasando en esta edición, tercera edición ya de Cadena 100 por ellas, y es que estamos bailando, estamos gritando y sobre todo estamos aportando todos juntos nuestro pequeño gesto o granito de arena para una causa que nos puede tocar muy de cerca a todos, el cáncer de mamá. Por cierto, te recuerdo que además de aquí, en Divinity, también puedes seguir nuestro concierto por Cadena 100 en la FM. Y es que queda todavía mucho por delante, ¿eh? Acabamos de disfrutar de los secretos y ahora, directamente desde Italia, una amiga. Ella es Laura Pausini. ¡Gracias! Y no perderte ni un solo detalle. La vida me llama, me voy con lo opuesto, porque el resto me sobra. Hoy, como hace algún tiempo, mis dudas son cuerdas, que en mi mente se enredan. Hoy, el miedo me consuela, ahora hay algo que vuela. Sí, estoy segura de encontrarte en cada pequeña cosa. Soy el viento y mi instinto, dejar atrás el llanto, protograma de un sueño. Me atrevo y te amo, y por eso me quedo, con mis manos temblando, si la luz se ha apagado. Yo me atrevo y no temo, a este cambio de tiempo, naturalmente avanzo. Y me paro a tu lado, pero mi alma y el lado derecho del corazón. Hoy, detrás de la puerta, en un ángulo oscuro, me veo y me desafío. Y tú, en un ángulo oscuro, me voy con lo opuesto, me voy con lo opuesto, me voy con lo opuesto. Ahora hay algo que vuela. Na, 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 na. Si, estoy segura, y me duermo y vengo a buscarte ahora. Con los pies en la orilla, en una playa desierta, observando gaviotas. Me atrevo y te amo, mi ilusión te regalo, acaríciame ahora. Te verás como siento. Hoy me atrevo y retorno, que tu ilusión está poco. Te consumirás tanto, sin arrepentimiento. Hoy me atrevo y me salvo, porque sé a dónde vamos. Es así como gano, es así que te amo. Hoy me atrevo y me salvo, porque sé a dónde vemos. Es así como gano, es así que te amo. Porque ya tienes mi alma y el lado derecho del corazón. Gracias. Y esta canción creo que todo el mundo se la acuerda. Con las manos al cielo. ¡Así! Ya no tengo miedo a ti. No tengo miedo a ti. Ya toda mi vida eres tú. No tengo miedo a ti. Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad. Soy por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. Y con toda la voz conmigo. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. Si todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Cante conmigo así ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Busco en la noche, en cada estrella Tu reflejo ¡Más todo esto no me basta! Ahora crezco ¡No! ¡Mi vida no! No aguanto amor Regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo ¡Ayúdame! Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío ¡Salta, salta! ¡Como rega! ¡Así! ¡Salta! No puedo dividirme Giá entre tú ¡Ayúdame! No puedo ahora estarme quieta Y esperarte ¡No! No puedo dividirme Giá entre tú Y mil mares ¡No! No puedo dividirme Giá entre tú ¡Mil mares! ¡Mil mares! ¡Mil mares! ¡Así! Todo el mundo así ¡Estoy flipando! ¡Madrid! ¡Te quiero! ¡Muchas gracias! Bueno, debo decir que como cantan está perfecto, apretaría el botón, creo para todos. Esta noche sí que es una noche especial para todos nosotros que tenemos el privilegio de cantar en frente de personas que creen junto a nosotros en una causa tan noble, tan increíble como es la de luchar contra el cáncer de mamá. Por favor, déjense escuchar porque mucha gente nos está escuchando en Catenación y nos ve en televisión. Hay muchas niñas jóvenes a las cuales quiero decir una pequeña cosa. Es muy importante ir del médico y hacer una prevención. Eso es necesario porque con suerte al día de hoy todo eso se puede evitar y además se puede vencer. ¿Verdad que sí? Y entonces, permítanme dedicar mi última canción a todas las chicas que viven en este momento algo difícil como eso porque esa es la palabra más importante que quiero dedicarle, el nombre de esta canción. No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme en por qué, tú créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en por qué, tú créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de él, mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría tan de amor, ya lo sé. Créeme esta vez, créeme y verás, no acabará más. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo. Créeme, vive de sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra y deja la apariencia. Créeme esta vez, créeme y verás, no acabará más. Créeme esta vez, créeme porque me haría tan de amor, ya lo sé. Créeme esta vez, créeme y verás, ya lo sé. Créeme esta vez, créeme y verás, no acabará más ser. Créeme esta vez, créeme y verás, todavía es tuyo lo sé. Créeme esta vez. Créeme esta vez, créeme y verás, noY no porque la también necesité. No me dejes libre, aquí descrudo Mi nuevo espacio que ahora estoy en el vuelo Dímeme sin más vergüenza Aún esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que ya es, no de eso has abierto De mí, la fantasía Me esperan días de una ilimitada dilla Si es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Vívenme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro aquí Es para ti Gracias Gracias a todos Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Y se fue, y la vida con él Se me fue, se fue Muchas gracias Y gracias a mi banda Y una vez más, a Cadena 100 Un honor para nosotros A todas las chicas Somos la caña Así los quiero Son muy fuertes, chicas ¡Vamos! ¡Chao! ¡Chao!